Bueno, estamos recibiendo a Larico Rodríguez, un gusto tenerlo acá en Riruguay Televisión Canal 12. Bueno, ustedes siguen la política, 80 y algún año tienen, ¿no? Exactamente. Bellos almanaques arriba y de política restale 15 y todos los demás en plena actividad política. O sea, 67, 68 años de política. Te comento, por ejemplo, que soy convencional del partido desde el año 58, ininterrumpidamente, salvo la interrupción institucional de militar. Y en aquel tiempo, además de miembro de la convención, era miembro del Congreso Elector, que era el que elegía el candidato a presidente y vicepresidente. Usted ha visto todo el proceso de los últimos 68 años políticamente, hablando, ¿cómo cataloga la política de hace 50 años atrás con la de hoy? ¿Qué valores se cambiaron? ¿Qué valores se perdieron? Que me imagino que por ahí son valores que usted quiere seguir impulsando hoy. Porque por algo milita hoy. Yo soy revolucionario, en el sentido de la palabra. Creo que el sistema político está pleno de vicios. Que desde que yo comencé en política, predicando en el desierto, he intentado cambiarlo. Estamos, todos los que estamos en el sistema político, estamos mal considerados en general por la población. Y hay cierta razón de ello, en virtud de que se pretende generalmente por distintos candidatos catar votos mediante la promesa fácil y mediante la mentira. En mi caso, jamás lo he hecho. No lo hago ni lo haré. Quizás incluso ello me haya costado no conseguir la diputación, por ejemplo, la intendencia de, cuando yo vivía en Florida, que la perdí por decenas de votos, las dos oportunidades. Ganando en la primaria y perdiendo con los votos observados. No me arrepiento de ello. Yo tengo la plena tranquilidad de transitar, tanto en Soriano como en Florida, y nadie me va a parar para decirme, tú me prometiste algo y no me cumpliste. Jamás lo he hecho, reitero, no lo hago ni lo haré. Prefiero perder, tener la conciencia tranquila y caminar tranquilo por todas las calles. Siempre se dice que la política hay que tener corazón y razón. ¿No siente hoy que las pasiones han invadido el terreno de la política que hace perder la perspectiva de que lo que está bien está bien y si está malo, por más que lo haya hecho uno, hay que reconocer? Además, creo que la preocupación primera de la mayoría de los políticos, no todos, es preocuparse de las cosas negativas que hizo el contrario político. A mí no me preocupa lo negativo del contrario político, me preocupa de yo ser superior, de tener la mejor propuesta. Y eso es mi agrupación política donde cuento con un equipo maravilloso, maravilloso. Yo con una falta total de humildad digo que tengo el mejor equipo político del departamento de Soriano. Hay cosas de nuestras bocas, jamás va a partir un agravio para nadie, ni para el partido de Rosario, ni menos para los contendores dentro del partido. Yo creo que eso es fundamental. Sí, yo quiero discutir, quiero que me dé ideas con todo el mundo. Yo estoy convencido de mi verdad, puedo estar equivocado. Ayer casualmente en un largo programa de difusión de Soriano, con el amigo Hornos, que es bastante incisivo, y que él lo puede decir, creo que después lo recogió en un resumen. De entrada le dije, no tengas ninguna piedad conmigo. Yo siempre estoy dispuesto a contestar lo que se me pregunte. Creo que es en razón de que creo haber transitado siempre un camino bastante limpio. ¿Ese es su objetivo en esta campaña electoral? ¿Cuál es el suyo? Bueno, el mismo preocupado siempre... Yo no soy político holandrina. Yo me llamo un político holandrina que es el que aparece... En épocas electorales. Tres meses antes de elecciones. Yo soy permanente. A los cinco años estoy en el servicio de la gente. Y a veces me preguntan por qué te metés en política. Porque desde el punto de vista económico, te puedo decir que es el peor negocio. Nunca te vas a meter en política si pensás que vas a mejorar económicamente. Yo nací en la vida política y nací en la vida económica tremendamente desahogada. Tremendamente desahogada. Yo tenía auto cuando estudiaba. Hoy no tengo absolutamente nada. Desde el punto de vista económico. Tengo un gran capital que son los amigos. Un enorme capital. Soy inmensamente rico. Pero desde el punto de vista económico, nada. Y no estoy arrepentido. A veces me preguntan por qué estás en política. Yo soy el hombre más feliz. Cuando yo puedo lograr una respuesta favorable a alguien que tiene un problema. Quizás yo sea más contento y más feliz que el propio beneficiario de la situación. Es algo muy difícil de explicar y quizás difícil de entender. Un referente político para usted. A lo largo de toda su historia. ¿Cuál es el político por excelencia? El doctor Herrera. Me marcó para toda la vida. ¿Qué lo marcó de Herrera? De ser el americanista pleno. Que un día la historia tiene que reconocerlo como el mejor americanista. Un hombre de un talento tremendo. Recuerdo que en política visualizar el futuro es muy difícil. Y él lo lograba casi siempre. Y recuerdo, por ejemplo, presente yo. Alguien que era el doctor Flaco Guadalupe. No me acuerdo en este momento el nombre. Cuando se produce la reforma constitucional en la que se instaló el colegiado. La mayoría del partido nacional estaba en contra de la reforma. Y Herrera, cuando ese día vino el que era senador el flaco Guadalupe, Washington Guadalupe, el profesor Washington Guadalupe, a decirle que me parece doctor que usted está equivocado. No, el equivocado sos tú. A mí déjenme subir al vagón de cola del convoy y yo llego a la máquina. Y así fue. Él entró como consejero de gobierno y llegó después a la presidencia. No quiso ser presidente de la República, pero sí su sector político. Llegamos en el 58 con la ayuda del sector importante del Partido Colorado a través de Benito Nardón y Chicotazo. Bueno, ¿y qué pasa con la actualidad hoy de Herrera a un vínculo familiar como la calle Pou, que es presidente, que le toca a esta circunstancia? ¿Cómo se analiza usted? Bueno, yo tengo mucha amistad, aclaro, con Luis, con el presidente de la República. Y con su padre. Y en este Uri veo muchas de las cosas de Herrera. Él tiene un liderazgo... Yo recuerdo que en el 58, en el 62, había una propaganda que estaba Herrera, el cuerpo entero, que decía los caudillos no se inventan, los caudillos nacen. Y creo que este guacho va a ser caudillo. Tiene, aparte de tener la mirada penetrante del viejo Herrera, tiene condiciones y tiene actitudes y tiene la inteligencia y tiene las sagacidad propias del gaucho, que es muy importante en todos los años de la vida, pero fundamentalmente en política. Anárico Rodríguez, podría seguir mucho más tiempo, pero bueno, le quiero agradecer por estos minutos, estamos en formativo, pero no quiero dejar de pasar y preguntarle, ¿qué tiene que cambiar Uruguay hoy? Crear fuentes de trabajo urgente y que todo el sistema político haga lo que dice. ¿Con eso alcanza? Pienso que sí. Gracias. Nosotros hacemos la pausa y venimos para el cierre de Telerregional.